Desde que inició el tema de la transparencia en los municipios en la década pasada, en el año 2009, y hasta el año de 2015, la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública en León ha venido creciendo sistemáticamente en su presupuesto de una forma sostenida. No es mucho el dinero que se destina a la transparencia. Sin embargo, en 2016, a la llegada de la administración de Héctor López Santillana, la recuperación del PAN en León, hubo un salto importante de casi 3 millones de pesos que recibió esta oficina, sobre todo por pago de sueldos, se creció a 6.4 millones de pesos. Se duplicó de un año para otro el presupuesto. Y esto, sin duda, parecía una buena noticia. Sin embargo, no se ha traducido en hechos, no hay una mayor eficiencia. León duplica al gobierno del Estado, que tiene un tamaño considerablemente superior, tanto en información como en dependencias. Bueno, pues lo duplica en el número de inconformidades que presentan los ciudadanos que acuden a pedir información y que no la reciben, deben ir a una segunda instancia, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esto se le llaman respuestas no satisfactorias. Pues León es el campeón en este sentido. Y además lo dicen quienes, por cuestiones profesionales, están constantemente solicitando información, como muchos compañeros de medios de comunicación. Kenia Velázquez se dio a la tarea de investigar esto. Cuando resulta que a ella misma no le contestaban, como debía de ser algunas preguntas, decidimos ver qué estaba pasando en forma sistemática e ir a las cifras, cómo se está presentando el crecimiento de recursos y los resultados de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, este reportaje surgió midiendo a todos los municipios. A los 46 les hice las mismas preguntas. Y bueno, ya en el análisis de datos resaltó León, con todos estos indicadores. Por eso nos centramos en este caso. Y además, bueno, por la experiencia propia de nuestros compañeros, de quejas, de mucha gente, reporteros de otros medios, de activistas. Entonces, nos parece que es algo sistemático en esta administración ocultar o tratar de ocultar información. Una cosa es la impresión que uno puede tener cuando recorre este tipo de servicios y no son satisfactorios. Pero ya cuando se mide en forma sistemática a lo largo de varios años, bueno, la hipótesis se corrobora. Hoy, León, que gobierna el PAN con Héctor López Santillana, es menos transparente que sus antecesores, que Bárbara Botello del PRI, que Ricardo Sheffield. Sí, por ejemplo, el último año de Sheffield, que no aparece en la gráfica, él solo tuvo cuatro recursos. Entonces, pasamos... Podría ser que tampoco estuviéramos tan metidos en el mecanismo de acceso a la información pública y hoy lo estemos más. Pero, de cualquier forma, con las personas que yo entrevisté y a raíz de la publicación de este reportaje, pues más compañeros se han comunicado conmigo para decirme, sí, a mí me pasa lo mismo, a mí no me entregan, y que aparte están usando argucias. Me gustaría que escucháramos la opinión de Roberto Saucedo. A quien además vamos a tener un rato para que amplíen la información, pero de una vez. ¿Qué habló con nosotros para este reportaje? Algo que está haciendo el municipio de León para evitar que los asuntos se le vayan a color rojo es que contesta de manera muy general y dice, le informo, ya en el límite del plazo, le informo que su solicitud fue atornada a las autoridades, a las universidades administrativas, que deben de responder y no tengo ninguna respuesta, en cuanto llegue se la mando. Tú ves una manera, el semáforo en el sistema se apaga. Y aparece la respuesta como contestada. Pero, obviamente, no hay ninguna respuesta. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay un engaño al sistema, por parte de algunas unidades, concretamente León, sí lo puedo señalar, que hacen esta maniobra para que el semáforo se apague. Y nos dejan nada más dos alternativas, uno impugnar o esperar, pero ahí lo que está pasando es que no se está cumpliendo con la ley. Es decir, no se está cumpliendo con los casos y se está engañando realmente al sistema y al usuario. Claro. Me pareció un tema hasta de mala feo, de dolo. Sí, sí, lo señala así Roberto Saucedo. Y, bueno, ¿qué te parece si vemos las gráficas? Vamos a analizarlas. Si podemos ver la primera. Ya son datos duros. Sí, que es información, todo esto fue entregado por el IASIP. Lo consultamos también, preguntamos cuáles son los, cuántos, de los sujetos obligados, cuántas preguntas les hacen al año, cuántos recursos hay. Para, bueno, es una medición, pues, mucho más certera que preguntarles a ellos. ¿Tenemos la primera gráfica para verla? Bueno, ahí es el gasto que tiene la unidad de acceso. Y, como tú decías, bueno, pues, está muy bien que haya aumentado. Es un brinco importante esto. Se debería de ver en... Y no sabemos por qué, porque después regresa este año, el 2016, pues, a los cuatro millones. Después, sin duda, superior a los dos que se venían gastando antes. Bueno, y a lo mejor aquí algo puedes saber, Luis Alberto. Alberto Ramos, que también va a estar con nosotros al rato. Creo que contrataron una asesoría del SIDE. Sí. No sé si venga reflejado el costo en esos seis millones de pesos. Pues, bueno, nosotros buscamos hoy al titular de la UMAIP. Y, pues, no, no nos dio entrevista. En teoría no la darán más tarde. Pues, bueno, ya le preguntaremos. ¿Podemos ver la siguiente gráfica? Anemesio Tamayo. Anemesio Tamayo. Y, bueno, hay otra cosa. O sea, yo lo que les pregunté a todos los municipios fue cuántos empleados tienen. La mayoría tiene dos o tres. Hay algunos municipios que solo tienen uno. La unidad de León tiene siete y resalta muchísimo, como pueden ver, los sueldos de los titulares. Hay una diferencia sustancial entre León y Comunforte. Que Comunforte es el segundo lugar que mejor le paga a su... Que tal vez en esos momentos no hay que ser noticia. Porque, bueno, ganan más que Irapuat, Salamanca o Celaya o la capital. Bueno, por ejemplo, Salamanca tiene otra circunstancia que no tiene una unidad de acceso independiente, digamos. Está integrada dentro de una dirección. Pero Anemesio gana muy bien, ¿no? Así es. Gana 50 mil pesos más o menos, ¿no? Y, bueno, vamos a compararlo con otros municipios también para ver... A nosotros nos parecía importante, pues, esto, ¿no? Medir cómo está cada municipio, cuánto le están dedicando a sus... O sea, no hay pretexto para que no hagan su chamba. En León es donde tienen más gente y donde también reciben los mejores sueldos. Pueden contratar profesionistas con mejor capacitación. Así es. Bueno, y no lo hacen. Y, bueno, este es el presupuesto de los dos años que llevan las administraciones municipales. Como podemos ver, pues, también es una diferencia enorme. Son 11 millones de León en dos años. Más de 11 millones, 11.2. E Irapuato, 2.8. Y, bueno, así. Ahora, la parte interesante, vamos a la siguiente gráfica, que son las inconformidades. Es que, bueno, si sumamos los tres poderes, más la Universidad de Guanajuato, aún siguen estando más... Por debajo. Por debajo. Que las estructuras muy distintas. Se están comunicando con nosotros algunas personas. Félix Alberto Cardona nos dice, siempre es lo mismo. Te responden, entrecomillado, derivado del procedimiento de búsqueda. Le informo que el mismo no ha terminado. Ajá. Eso a mí me han respondido cinco veces. O sea, ya es un machote, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, solo ponen a que, según la dependencia de lo que hayas preguntado, pero varios de nuestros compañeros tienen respuestas similares. Supongo que la UMAIP no tiene que elaborar la información. Hace el área a la cual le preguntas. La asoalería, la Secretaría del Ayuntamiento. Incluso hay... Entonces quiere decir que lo están mandando por un tubo, que no le hacen caso y él tiene que poner la cara y responder esto. Ahí, no. Hay enlaces, esto, off the record, que me han dicho que ellos pasan la información y que la unidad es que dice, no, no vamos a pasar esto, esto no, esto quítalo. O sea, Nemesio Tamayo, y hay que decirlo con todas sus letras, está haciendo una labor política, no una labor de transparencia. Así es. Según él debe estar cuidando al alcalde o algún tipo de cosas. Es lo que se evidencia de esto, ¿no? Claro. Podemos ver la otra gráfica, por favor. Esta es importante porque, bueno, pueden... Hay muchos argumentos. Lo que se puede decir es que León es el municipio más grande y todo lo que sea. Pero incluso comparado consigo mismo, hay una diferencia sustancial. O sea, hubo épocas en que se hizo mejor trabajo. Sí, 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 sí. Por ejemplo, con Bárbara Botello, si sumamos todas las inconformidades, hubo 23 en el 2013, 35 en el 2014, 38 en el 2015. Si las sumamos, son, digo, si son 96, pues, pero en un solo año con López Santillana llevamos 84. Ahí está. Brinca notablemente. Sí. Yo recuerdo la administración de Bárbara Botello que, bueno, había muchos problemas con esa administración, muchas cosas, pero cuando solicitamos información se nos daba. Así es. Sí, yo nunca tuve problemas. Que recuerde, en un tema nos fuimos a la segunda instancia, que fue cuando pedimos las encuestas pagadas con recurso municipal y no las querían reconocer. Las habían manejado con información reservada porque suponíamos que en las propias encuestas que Bárbara mandaba hacer, su popularidad andaba por los suelos y por eso no se hacían públicas. Y finalmente nos dio la razón el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y bueno, es importante señalar que esta información, ¿quién decide qué se entrega y qué no? Pues, hay un comité de transparencia. Nos pusimos a investigar quién es el comité de transparencia. A ver si podemos poner la imagen de un Excel. ¿Tú crees que le hagan caso al comité? Pues, sí, el comité está integrado por funcionarios. La ley no lo prohíbe. Pero bueno, vemos dentro de los integrantes gente de comunicación social que evidentemente saben qué respuestas pueden ser sensibles, pueden afectar la imagen del alcalde. Entonces, yo me imagino que por eso hay tanto interés en retrasar lo más que se pueda. Pero esto es retroceder a lo más antiguo. Mira, ahí está. Podemos ver, bueno, son puros funcionarios. Insisto, la ley no dice... No alcanzo a ver, pero tú los alcanzas a ver, ¿no? Sí, pues está, bueno, el propio Nemesio, está Josué Hernández, coordinador de gestión de la Contraloría Municipal, José Luis Sánchez, director de Relaciones Laborales, Ana Teresa Huerta, director general de gestión, administración y enlace gubernamental, Estela López, director de Relaciones Laborales, Denise Hernández, coordinadora de Comunicación Estratégica, Martín Millán, director del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental, Marisela Ramírez, coordinadora de gestión, Luis Enrique Ortiz, director de Relaciones Laborales y Emanuel Moreno, director de Comunicación Digital. Entonces, bueno, que bueno, además después me dijeron que esta no está actualizada, o sea, ni siquiera eso tenemos claro quiénes son los integrantes del comité. Y bueno, a mí me gustaría, porque platicando con los entrevistados, pues hablábamos de esta, precisamente, ¿no? Que cómo se va a transparentar un gobierno cuando el director de la Unidad de Acceso a la Información Pública es, o sea, su jefe, ¿cómo va a revisar a su jefe? ¿Cómo va a dar a conocer la información de su jefe? Porque no hay autonomía. Exactamente. Entonces, bueno, me gustaría que... Pero incluso en esas condiciones ha habido funcionarios que han hecho mejor tarea que la que está haciendo el Emecio Tomayo. Claro, sí, con mucho. Con mucho menos subordinación y sin esta discrecionalidad. A mí me gustaría que escucháramos a Mario Alberto Morales, presidente del Consejo del IASIP, que, bueno, da su opinión sobre esto. No puedes estar teniendo funcionarios en temas de transparencia que no tengan una autonomía, una independencia total de su labor. Tal vez se podría hacer algún tipo de propuesta al Congreso para que los titulares de las unidades fueran electos, como hoy en día lo son los contralores, de una manera pública, donde participe la sociedad, donde se elija una manera de algún tipo de examen de oposición, etc. Bueno, ahí está una idea. No sé, bueno, ya sí no debe tener capacidad de iniciativa. No, tiene que salir del Congreso. A través de los diputados. Pero bueno. O el Ejecutivo, que bueno, dudo mucho que lo quiera hacer. Así es. Pero sí, yo creo que sería algo que se tendría que impulsar desde la sociedad civil, ¿no? De, a ver, necesitamos que estos órganos sean independientes. Está claro que este gobierno panista, el de Miguel Márquez, al que le tocó lidiar con el tema de transparencia, incluso cuando el juez secretario de la gestión pública, en el caso del Estado, no tiene un gran compromiso con el tema. Lo hemos visto en y otra vez. Y eso se está contagiando ya a los municipios. Sí, pero creo que sí hay... Por lo que es un funcionario estatal. Sí, pero yo sí veo peor al municipio de León que al gobierno del Estado. Pues, en dar... Digo, porque a lo mejor te vas a segunda instancia y lo resuelven antes de que termine el plazo para que se resuelva la segunda instancia. Pero, por ejemplo, en el tema de tener información pública en Internet, sin necesidad de hacer la pregunta, sino que por default esté, creo que todo el mundo falla. Se supone que hasta mayo les ampliaron el plazo porque, pues, no acababan con esto. Entonces, bueno, se supone que en mayo ya tienen que tener toda la información. Se les dio una extensión de tiempo. Entonces, bueno, pues, vamos a esperar. Muy bien. Bueno, hoy buscaste a... A Nemesio. A Nemesio Tamayo y no te atendieron. No, me dicen... Me acaban de mandar un mensaje que en máximo 20 minutos se comunican conmigo para la entrevista. Entonces, bueno. Seguro una cosa muy complicada. Sí, encontrarlo. Y hay que gestionarlo a través de comunicación social. Bueno, lo haremos. Pero vamos a seguir hablando del tema en unos momentos más con Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Y también con Roberto Saucero porque me interesa mucho ampliar estos puntos de vista exteriores sobre cómo está funcionando el tema de la transparencia. Kenia, por lo pronto aquí lo dejamos. Mañana vemos cómo te va con Nemesio.